La verdad nunca, por algún motivo, déjenme llorar. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Y le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo jugueta que las ha querido. Cómo llora mi niño, cuando le robó, qué lindo juguete que las ha querido. Esa, el bajeo así El paso así Está en B El ritmo va a ser la velocidad ¿Vale? Y empieza Que no te habrán dicho Que no te habrán hablado Y si hay un capricho Que no ha realizado Y si hay un espacio Lo perdido en tus vidas Para llenarlo Lo he visto Que tenía Quiero una respuesta Y la quiero verlo Y me siento Y le has estado Otro mundo Y me lo me adoro Y me lo me adoro Y me siento Ya me haces Eso es mi león Y yo y yo En el río del todo Ya quiero ser En el río del todo Y me lo me adoro Y me lo me adoro ¿实ai? Y me lo me adoro Y si nunca Quiero Y un unicornio Y me lo he realizado Quiero una respuesta Y la quiero Tengo Dime si en tu vida salvo en otro corto Dígelo mi amor, dígelo por favor Dígelo al menos en eso, en mi pero no soy yo En el primer corto de tu vida quiero ser En el primer corto que te amo a tu mujer Dime si en el primer corto ya serás satisfacción En cualquier color yo te dé mi corazón Dime si en el primer corto que te amo a tu mujer ¡Suscríbete al canal!